Ha habido un ligero incremento en enfermedades diarréicas, pero bueno, es una situación que afortunadamente no ha meritado en la mayor parte de los casos internamientos. O sea, se ha incrementado la consulta por esa patología, pero no ha habido internamientos. Eso es lo importante, porque eso que significa que no ha habido cuadros de deshidratación severa. Entonces, como siempre lo he mencionado, eso habla en relación a que la población en sí ha sabido, o sabe mejor dicho, que en el momento oportuno en que suceda un problema o un evento diarréico, sabe cómo cuidarse, sabe que debe usar vidasor oral, sabe que debe acudir al médico oportunamente y sabe identificar los signos de alarma de deshidratación. Es una combinación entre que a veces existe un exceso de calor y se consumen cosas, ¿verdad? Cualesquier cosa en la calle, o bien, inclusive a veces en el mismo hogar, porque a veces se deja descongelando las cosas del refrigerador, o bien las pasas del congelador al refrigerador. Y ese proceso es el que a veces favorece la reproducción de los gérmenes, como la escherichia coli. ¡Gracias!